que por ser concubina no tienes derechos, quiero que sepan que el derecho familiar ya ha avanzado. Este, que el chavo decía, no, es que, pues yo la verdad no me divorcio porque me sale más caro, entonces ahorita digo... Desgraciadamente no, no todas las relaciones se cumple ese hasta que la muerte nos separe. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más especial de Poca Madre, donde nos tomamos la maternidad y la vida con humor. Al otro lado, en Monterrey, Nuevo León, nos acompañan Jenny y Viri. Y aquí tenemos una súper mega invitada que estoy, bueno, estoy nerviosa, estoy asustada. Yo más, yo más, qué miedo. Estoy moviendo reboso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nadela Micha, mira. A nada. Transformate. Sí, oye, estamos con Marcela, Marcela. Muchísimas gracias. Bravo, bravo, qué emocionada. Nada, gracias. Oigan, no, muchas gracias. A ver si lleno las expectativas. ¡Qué nervios! Claro que sí, pero lo que sigue, claro que sí. Oigan, pues este, no se olviden por favor de seguirnos por todas nuestras plataformas, también de seguir a Marcela, que está por ahí también en TikTok, en Instagram, en YouTube, por todos lados y este, y dale campanita y todo lo que tengan que hacer. Y ya, ya se las saben de ellas y todo. Like, comenta, pon todo, ¿verdad? Sí. Para que nos suban las estadísticas y salga algún patrocinador. Sí, por favor. Ojalá, ojalá. Oye, chicas, Marcela, empresaria, abogada, con doctorado, maestría. Qué bárbaro, o sea, eres todóloga, ¿verdad? Todóloga, queremos ser las mujeres porque antes no nos dejaban ser nada y ahora queremos alcanzar todas las metas, los sueños. Mira, aquí estamos, ¿verdad? Así es. Y ahora grabamos un podcast, mira. Sí, estamos grabando un podcast y aparte, Marcela, bueno, tienes miles de seguidores en TikTok y has creado todo un auge con tus videos que a mí la verdad me llamaron muchísimo la atención, videos sobre, comentándolo desde un punto de vista de la ley y eso es algo que la verdad a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi y me atrapó, para que ustedes la sigan, por favor, por ahí. Y bueno, sin más, hoy vamos a tener un tema muy importante. Yo todavía escucho y digo, si estarán hablando de mí, se habrán confundido. No se la creen. Impulsora de la ley Olimpia, nada más y nada más, integrante del Frente Nacional para la Sororidad y ahorita tiene más de 90 cas de seguidores en Instagram, ahí para que le aprendamos, en TikTok 260 seguidores, 260, hay 260, 200 más, casi el millón de seguidores en la mujer y ha aparecido en varios programas, en Venga la Alegría, Sale el Sol, con esta, ¿cómo se llama? Silvia Olmedo, licenciada en Derecho. No, hombre, una fregona, este, oigan, y hoy vamos a, hoy quise pues invitarte, ¿verdad? Porque hemos tenido muchas, muchas mujeres que nos siguen y hombres también que nos siguen que nos han preguntado mucho acerca de estas relaciones tóxicas que les está pasando en este momento y que están pensando en el divorcio, ¿verdad Jenny? Así es, sí, pues desgraciadamente no, no todas las relaciones se cumple ese hasta que la muerte nos separe. Exacto. Pues hay veces que son tóxicas, hay veces, pero con el, pero con el triste, ajá, con tiene ahí su, su forma. Triste es enlace, ajá, ajá, no te creas. Entonces, este, bueno, y a veces no, no son tóxicas, pero también pues, pues uno, uno no, como dice todo, todo lo haces por primera vez en la vida y entonces también pues alguna vez te divorcias por primera vez en la vida, ¿no? Exacto. Entonces, por eso nos importaba mucho, nos interesaba mucho tenerte a ti, que eres experta en esta área y que nos ayudes a poder encauzar un poquito más el cómo poder tener una separación dentro del marco de la ley. Este, y pues lo más, lo más pacífica posible porque también algo que tenemos nosotras siempre en, en, en vista es que nuestras seguidoras son mamás y a todas nos importa mucho, pues el bienestar de los niños, entonces siempre creemos que una separación en paz sería lo mejor. ¿Qué nos puedes decir, Marce? Ayúdanos. Mira, primero, eh, tenemos que diferenciar que, o sea, la materia familiar y materia penal. O sea, muchas veces cuando estamos viviendo violencia familiar, ¿qué es la violencia familiar? Es un acto abusivo de poder, tendiente a dominarte en el aspecto psicológico, físico, sexual, patrimonial o económico. O sea, vamos a poner así ejemplos o casos concretos que me han tocado, o sea, en los insultos, o sea, los insultos de eres una no haces nada, eres una mantenida. O sea, tenemos, tenemos primero que entender que eso, el hecho de que a lo mejor en algunas ocasiones no hay violencia física, que esa es una confusión mayor, o sea, el hecho de que no exista una violencia física no quiere decir que no sea violencia. Entonces, ¿quiénes cometen la violencia familiar? Muchas veces pensamos, ah, no, pues necesito estar casada, necesito estar casada. Muchas personas piensan que por ser concubina no tienes derechos. Quiero que sepan que el derecho familiar ya ha avanzado y lo que trata es de darle un equilibrio a la mujer y ya, ya son los mismos derechos. Este, en veces se pregunta a la gente, oye, entonces, ¿para qué viva un concubina? Tú sí voy a tener las mismas obligaciones que en el matrimonio. Entonces, este, como concubina tienes derechos, o sea, tienes derecho a una pensión alimenticia compensatoria. Tienes derecho a que no te digan ese típico de si te vas aquí, yo lo compré todo y si te vas, te vas y nada, y no, o sea, si te dedicaste total o parcialmente al hogar, tienes derecho a una compensación económica, ¿qué es esto? O sea, esta compensación económica también tenemos que entender porque si estás viviendo en la casa de la suegra, no, pues nada, no, o sea, no vas a poder pedir, o sea, ¿qué vas a poder pedir? Vas a poder pedir hasta, si estás casado por separación de bienes o de eres concubina, o sea, hasta un 50% de lo que hayan adquirido por medio del esfuerzo del trabajo. O sea, cuando decimos del esfuerzo del trabajo, o sea, ¿qué no entra? Una herencia. O sea, si te vas a casar, si nos casamos porque, ah, pues es que iba a heredar. No, no, o sea, no. Este, los dones de la fortuna. Este, veíamos en los programas de televisión, que a mí me encanta, este, este, poner los ejemplos, había una serie de, en que se ganaba la, se ganaba la lotería. Ya. Y la señora quería la mitad, no. Los dones de la fortuna tampoco entran. Ay, ching, claro. Yo entro en mi premio mayor, güey. Atínale al precio, chinga. Y las donaciones. Mira, yo les voy a, a mí me encanta ponerles de ejemplo mi vida. Este, yo viví en Jiménez muchos años, y pues yo, yo no, yo no encuentro un matrimonio que no haya tenido un conflicto, ¿verdad? Y haya tenido una crisis matrimonial. Yo he tenido dos crisis que me han marcado y que han hecho que mi matrimonio a lo mejor funcione el día de hoy, aunque al decirles funcione el día de hoy, es hoy, no mañana. No sé, ¿eh? O sea, ahí veremos. Sí. Es que es una lucha constante, y luego además, esto lo estoy diciendo aquí, y luego el día de mañana me va a decir alguien, sí, yo llego a tener un problema, pues no, que tu matrimonio era perfecto. Claro. Espérate, no, te estoy diciendo, ajá, te estoy diciendo que el día de hoy, entonces. Exactamente. Cuando yo me caso, cuando yo me caso, me caso por separación de bienes, porque, porque. Escuchen eso. No, no, vas a ver, te vas a escapar, si no, ¿verdad? Es que eso depende. A ver, yo me casé por separación de bienes. Yo también. Cuéntame. O sea, cuando me dicen. O sea, ¿cuál de los dos regímenes matrimoniales te convienen? No, no, no. Es que ninguno es mejor o peor que el otro. O sea, eso va a depender. Depende de tu realidad matrimonial o de pareja. Ajá. 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 Y estoy apoyándolo, o sea, no tengo la, o sea, no tengo nada. Si el día de mañana me voy. Es la realidad del ochenta y tantos por ciento de las mujeres en América Latina. Entonces, exacto. Entonces, hace cuenta que, que hubo un momento que le, que tenemos un problema y mi esposo es muy buen hombre, pero, pues, enojados todos, yo no soy de una santa, o sea, y él tampoco. Entonces, hace cuenta que le dije, no, pues, te me vas de la casa y luego me dice él, pues, te vas tú porque esta casa es mía. Ah, la chica. ¡Jámonos! Pues, mira, yo como soy como muy brava, yo agarré, en ese momento tenía nada más dos hijos, ahorita tengo tres y ya me operé. Ok, es cierto. Entonces, este. Marcela está operada por si tenían dudas. Sí. Ya puedo salir a la calle, ya no te quedas de roma, ¿eh? Ay, entonces. Bueno, ya, mejor no digo nada. O sea, entonces, yo agarré a mis dos hijos, me fui a un hotel, ya me pidió disculpas, me regresé y la fregada, ¿no? Entonces, pero ya después, por ejemplo, a raíz de esa experiencia, cuando me cae el 20, de no tengo nada. O sea, nos contentamos y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Este, vamos a cambiar el régimen matrimonial, porque si, mientras yo esté aquí en la casa, o sea, porque mi mentalidad era, ah, pues vamos a comprar una casa de contado, pero la verdad es que, pues, no se puede. O sea. Un tacañón. Entonces, si no la compras de contado, porque dije, si compramos una casa de contado, mira, yo le hago un muy buen jale en la noche y me la escritura. Entonces. Y mis perros y Bonavit valen. Exacto. Entonces, pues no se podía, porque el banco no acepta esos tratos. Entonces. Pero en la noche me dijo que sí, oiga. Sí, exacto. Mi hermoso. Sí, ay, pues yo aquí me moví. Ay, entonces, este. Ay, ya me está dando vergüenza, pero no tanta. No, no te preocupes. Oye, no, bueno, entonces se hace cuenta que. Vergüenza conmigo. Pero ellas ya están acostumbradas, no te preocupes. Oye, entonces se hace cuenta que ya no, pues todo. Ah, este, le dije a mi esposo, oye, vamos a cambiar el régimen matrimonial, la sociedad conyugal o muchas personas lo conocen como sociedad conyugal o mancomunada. Sí, entonces, este, entonces me dice mi esposo, sí, vamos a cambiarla. El régimen se puede cambiar de dos maneras. Una es con un juicio de jurisdicción voluntaria, van los dos y un juez te da una orden, se lleva al registro civil y en tu acta de matrimonio va a cambiar a partir de esta fecha. Todo lo que adquieres es por, va a ser de los dos, por medio, lo que adquieras por medio del trabajo. Este, o puedes ir a un notario, yo lo hice por medio de un notario. De hecho, el notario nos decía, oiga, pero es que siempre lo haces al revés. O sea, generalmente. Siempre por separados. Ah, o sea, siempre estás mancomunado y te cambias a separación de bienes. Porque también depende, oye, este, mi esposo está adquiriendo créditos, no quiero que la casa un día me la vengan a embargar. También existe el patrimonio familiar, que te protege un negocio y te protege una casa. Pero bueno, este. Luego yo me regreso a vivir acá, Chihuahua, este, donde tienen su casa. Duré nueve años viviendo en Jiménez. Entonces, mi mamá, este, me regala una casa, que es en la que actualmente vivimos. Ok. Entonces, hay dos maneras. Y ahora lo corriste tú. Ah, sí. Es lo que estaba pensando. Ahora, ¿cuál es tú? A ver. Oye, no. No le dicen, no te creas. Es un santo. No, sí, pero de hecho, cuando nos hemos peleado, me dice, ya no me corras. Ay. Marcela. Ah, verdad. Marcela. ¿De qué se siente? A ver. Pásame las llaves. Pásame las llaves. Oye, pero sí que, qué, qué importante es, no, no es por ser pesimistas, pero qué importante es conocer bien lo que nos conviene, ¿no? Como parejas. O sea, yo desconocé completamente eso. Yo también. No, es súper interesante. Yo digo, no es por joder a mi marido, ni muchísimo menos, pero. No, ni yo tampoco. Ni yo tampoco, pero no estaré más. Ajá, cuentes claros, no viéndonos largos. O sea, yo ya vine y escrituré mi casa por donación. Que les dije ahorita en un inicio. No entran las donaciones, las herencias y los dones de la fortuna. Entonces, en un pleito dice, también es mi casa. Ay, mi rey, la escrituré por donación. Ah, lo siento. No entran. O sea, ya estamos, ya estamos por sociedad cuñugal. Entonces, estos temas son importantes hablar en pareja y son temas legales que a mí me gusta explicárselos con un chismecito mío. O sea, sí, pero que, que cuando tú pienses, ¿qué prefieres? ¿Cuál es tu realidad? ¿Te vas a dedicar totalmente, total o parcialmente al hogar? Ah, si te vas a dedicar totalmente al hogar y tienes un chingo de lana, ah, pues que tu esposo te escritura la casa tu nombre, ah, entonces sí te conviene, ahí sí te conviene. Pero si en mi caso vivimos del esfuerzo del trabajo, híjole, no. Ay, chicas, no, ya necesito que empiece a dejar el podcast porque si no me van a correr de la casa. Ya dice. No, es que yo sí que sé. Que te la donen. Y de hecho, ahorita que menciona, ahorita está Marcela toda su situación, me vino así un déjà vu de que yo también tuve un problema así de que, de, de que me, me agarré con, con mi marido, hice una de las cosas que al final así ya, porque enfrascado uno en la, en la discusión, lo, ya empiezas a escupir pura pendejada, ¿verdad? Claro. Este, entonces yo al final así escupí, pues yo, yo ni casa tengo, esta casa está tu nombre y la fregada y va, 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 y empecé así a, a decir mucha tontería. Y ya después ya nos, ya nos arreglamos, ¿verdad? Entonces, este, pero, es, es bueno saber porque, pues digo, yo no conocía de que se puede cambiar el régimen. No tengo interés en, en, en cambiarlo, pero muchas de nuestras seguidoras, ahorita que nos están escuchando, pues tampoco lo, lo sabían y pues bueno, es un dato importante. Sí, ahora no necesariamente el que, el que lo presentes así significa que vas a terminar en divorcio, sino que es algo para, es, es un elemento como para vivir de una manera muy sana y saludable tu relación, ¿no? Es como el tema, es como el tema de la muerte, no nos gusta hablarlo, pero es necesario hablar qué va a pasar con los hijos, qué va a pasar con los bienes, ese es otro tema, me invitan luego. Claro. Es muy importante, el tutor testamentario, la tutela, la albacea, todo esto de cómo lo vamos a dejar, yo, este, y a quién le vas a dejar para que administre tus bienes mientras se reparten, también es algo muy importante. Oye, fíjate Marcela, ahorita que estabas platicando de todo esto. La otra vez escuché un amigo abogado que me estaba platicando que él, este, estaba teniendo un caso, y yo nunca me lo había puesto a pensar así, ¿no? De una mujer que ya estaba en sus, este, cincuenta y cinco, sesenta años de edad, y estaba atravesando un divorcio porque el marido le puso el cuerno, ¿ok? Y el marido, pues, un hombre de muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo, no es de aquí, es de Monterrey, pero, este, y el hombre este le puso el cuerno, ya sabes, con la secretaria, y, pues, la quería dejar en la calle a ella. Dice, imagínate la mujer que durante toda su vida no ejerció jamás su carrera. Se dedicó completa y totalmente al hogar, a criar a sus hijos, a no poder hacer, ni siquiera tener un trabajo. Dice, pues, porque ahora, ¿dónde trabajo? ¿Cómo vivo? ¿De dónde voy a comer? Ya no tengo papá y mamá. O sea, ¿qué hago? Entonces, obviamente el miedo de ella de darle el divorcio, y mi amigo, pues, de alguna manera como que trató de empoderarla y decirle, todo tiene solución, hay una manera de salir triunfante de esto. ¿Qué aconsejas después de una relación de tantos años, de 10, 20 años, donde tú te enfrascaste, te viste solamente en criar a tus hijos, y ahora viene un divorcio? Porque hay muchas mujeres, y no me van a dejar mentir, que no se atreven a dar ese paso por el miedo de cómo van a mantenerse. Claro. Fíjate que hay varios criterios de la corte que ya avanzaron. Primero, vamos a hablar de la pensión alimenticia compensatoria y de la compensación económica. Eso que decíamos ahorita, te vas y te vas sin nada. O sea, por ejemplo, ella se dedicó total o parcialmente al hogar, y digo, ¿por qué parcial? Porque hay una historia, que esta fue la que resolvió la corte, era una mujer que vendía abón. No sé si se me va a decir. Entonces decía el esposo al momento de que ella le pide pensión alimenticia, ah, no, ella trabaja, ella tiene su ingreso. Oye. No manches, o sea, es abón. Ajá. Entonces, por eso decimos total o parcialmente al hogar. Porque, ¿qué hacemos muchas mujeres? Yo me dedico al hogar. Bueno, dice mi esposo que no. Ah, no te creas. Pero, este. Y no cambio en la casa cuando llega. Está igual. No, yo no, yo no tengo, yo no tengo los ingresos que él tiene, entonces, o sea, nosotros como pareja decidimos cuál de los dos proyectos es más redituable y cuál vamos a apoyarle. Sí, ándale. Entonces, por ejemplo, este, puede ser que a lo mejor tu proyecto de vida sea más redituable y tú dices, ah, no, pues mi esposo me va a apoyar, por ejemplo, los managers de las artistas, a la que genera ella, entonces también los vemos, si fíjate, también como mujeres también nos tenemos que cambiar el chip. O sea, nosotros cuando pensamos, digo, no voy a decir artistas porque me sigue el, este, pero ahí está, este, el, el novio es el manager. Ajá. Ay, ¿qué decimos? Ay, es un mantenido. No, 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 espérate, la está apoyando en su proyecto de vida. Ajá. Si fuera al revés, tú dirías que es una mantenida, ¿no? No. O sea, a mí, a mí, no me, a mí no me gusta ya el concepto de mantenida porque también ya la Suprema Corte estableció que esto se entiende como una jornada laboral. ¿A poco tienes un día de descanso en tu casa? O sea, todos los días, o sea, todos los días todos amanecen con hambre. Claro. O sea, de, 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 de. Eso no depende de ti. Exacto. Y quieren ropa limpia y de la chingada, o sea. Todos los días tienen ropa, tienen calzones limpios, o cuando se le da gana. Ya sacando los trocitos al ropa. Sí. Sí. Y aquí voy a la disespeciada. Sí. A ver, dame las escrituras de la casa, cabrón. Es más, me sales de, me sales de viendo. O sea, se entiende como una jornada laboral eso que nosotras hacemos. Inclusive, ¿cuántas mujeres, este, trabajan y tienen doble jornada laboral al llegar a su casa? Todas. Todas. Ajá. O sea, no, no hay nadie que salga, que salga a trabajar y que regrese a su casa y se eche a ver Netflix, ¿verdad? O sea. Y ya tengan la cena hecha jamay. Sí, exacto, ¿no? Yo de repente pienso, o sea, ya no me voy a quejar de mi casa porque luego me va a castigar. Este, no, es muy buen hombre, es muy buen hombre, pero pobrecito, le toca ponerlo. Le toca ponerlo de ejemplo. Oye, tú no te preocupes porque aquí ponemos a nuestros maridos de ejemplo siempre. No, no, yo también, pero me gusta, me gusta así como en la escuela que le ponías el fregazo y luego le sobabas. Así, así le hago, así le hago yo. Así le hacemos. Oye, pero también eso aplica, eso aplica a los hombres porque también existen hombres que no trabajan y que la mujer tiene ingreso mayor y dicen, bueno, pues sabes que yo me dedico. Que son pocos, ¿verdad? Pero sí se vale decir. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo. ¿Qué pasa en esos casos? Independientemente si es hombre o mujer. Sí, pero por ejemplo, esos hombres se dedican totalmente al hogar. O sea, realmente esos hombres se están alzando y están teniendo la comida y la ropa limpia de la mujer. Híjole, yo creo que son, o sea, yo creo que son los menos casos. Pero si hay un desequilibrio, o sea, si hay mujeres, lo que pasa es que a mí no me gusta manejarlo así porque seguimos en un desequilibrio económico las mujeres. O sea, hay casos en los que las mujeres ganan más, pero si nos vamos un porcentaje, los hombres siempre están en los puestos de poder. Nosotras como mujeres, o sea, a mí es más complicado. A mí dentro del feminismo me dijeron, un día me hicieron una pregunta y fue cuando empecé a cuestionármelo todo. Cuando tú llegas a un lugar, observa, observa quiénes están en los puestos de poder. O sea, la mujer es la mesera, pero ¿quién es el jefe de meseros? Un hombre. O sea, entonces ahí es donde seguimos viendo que hay un desequilibrio. O sea, los puestos de poder están en su mayoría ocupados por hombres. Entonces nosotras necesitamos ocupar los puestos que merecemos y que nos corresponde. Y por eso es la lucha, pero eso también es otro tema. Entonces, ahorita lo que vamos es esto. O sea, me preguntaban también en una de las conferencias que di es, oye, pero ¿qué pasa para una pensión alimenticia para los hijos? Porque ahorita vamos a diferenciar entre una pensión alimenticia compensatoria y una pensión alimenticia. ¿Qué pasa en una pensión alimenticia para los hijos? Donde ambos tienen la obligación, pero gana uno de ellos más que el otro. Ah, no, es que los alimentos tienen una característica que es la proporcionalidad. Es decir, vamos a pedirle proporcionalmente a quien gana más, tiene mayor obligación. Entonces, en este caso, en el que hay un desequilibrio en la pareja, o sea, como hombre, tú te dedicas al hogar, ah, entonces tú mereces que tu pareja te apoye. Porque cuando ella llega, pero cuestionate que realmente cuando tu pareja llega, no la estás haciendo de pedo. O sea, realmente, realmente no le estás reclamando de por qué llegaste tan tarde, por qué te fuiste a otra junta. O sea, realmente eres un apoyo en el hogar para tu pareja siendo hombre. Ah, ok, entonces tienes los mismos derechos, porque aquí la ley es igual para todos, pero con el piso parejo. O sea, te dedicas total o parcialmente al hogar. Y cuando digo total o parcialmente al hogar, te fuiste al mandado, hiciste los alimentos, dejaste listos a los niños. Todo eso que nosotros hacemos y que no se nota porque siempre está hecho. Ok, entonces. Ya me enojé. Ah, no te das. ¿Y serio? No, no, no. Sí, no. Ahorita viene toda la puerta, la chingada, vámonos. Oye, pero entonces, ¿qué pasó con el caso de la mujer? Ah. El hombre sí le tiene que dar. Sí. Entonces se hace cuenta, el esposo le dice, no, pues tú te vas a la calle porque todo esto es mío y tú no mereces nada. Entonces fue uno de los primeros criterios que tuvo la corte donde dice, ah, canijos, oye, eso de la Barbie divorciada que se queda con la mansión, eso es falso. O sea, cuando hay un rompimiento de pareja, llámesele matrimonio o concubinato, es un, o sea, las mujeres tenemos una situación de empobrecimiento, o sea, todas tenemos que dejar de ir que al restaurancito, que al cafecito, porque necesitamos limitarnos, necesitamos limitarnos en nuestros gastos. Claro. Y los hombres, ¿qué pasa? ¿Tú los sigues viendo en la misma edad? No, de solteros. Ajá, los sigues viendo con su mismo o mejor calidad de vida, tomando el whisky etiqueta negra, yéndose al restaurante, y yo viendo con mis hijos que, o sea, mira, este, ahí te va otro ejemplo mío, cuando yo me separé, este, yo me acuerdo que mi hija me dijo, ay, es que esas cosas me dan así como, este, me dijo mi hija, este, vamos a Loxo a comprarme, quiero un Kinder Sorpresa, ay, mija, los Kinder Sorpresas están bien caros y son inútiles. Entonces, en ese momento, a mi hija le encantan, entonces, este, en ese momento me di cuenta y yo dije, mi esposo, que nos habíamos separado un ratito, y yo, este, dije, mi esposo no estaba batallando por ir a comer ahorita camarones, y yo estoy batallando, o sea, me dijo, ajá, me dijo en el Loxo, ¿me compras un Kinder Sorpresas? Mira, se me salieron las lágrimas en ese momento, mi mamá me dijo que junte estos dos dedos para no llorar. Ajá. Yo hago todo lo que quieras, corazón. Y así vivo, güey, así vivo. Y así vivo. No, mira, es estos dos, el que va al corazón, este, con este. Así vivo. Así, no, por eso si me ven. Es que sí duele, Marcela, claro que duele mucho. Es que duele la carita de los niños, güey, que les cambia su estilo de vida de un momento a otro. También dentro de los alimentos, cuando pides pensión alimenticia, hay algo que ellos siempre ocultan sus ingresos, o sea, es bien difícil cuando no tienen patrón. Cuando tienes patrón, bueno, vamos a hablar ahora sí de los alimentos de los menores, porque es bien fácil, dices tú, me voy a separar, ya me pusieron, me engañaron, vivo violencia, o sea, vamos a poner todos los contextos. O la razón que sea. Este, ajá, o sea, me insultan diariamente, yo ya no estoy bien, o se fue con otra, no sé qué, entonces vivo algunos tipos de estas violencias. Estos tipos de violencias están, están dentro del, del tipo penal que se llama violencia familiar. Este delito existe en toda la república, pero tiene ciertas variantes. ¿Cuáles son las variantes? ¿A quién aplica? Por ejemplo, este, ¿quién te puede cometer violencia familiar? ¿Una pareja, de hecho, o una expareja? Es decir, cuando digo de hecho, un esposo, un concubino, un novio, pero aquí sí tendríamos que revisar el código penal de cada uno de los estados, porque en algunos estados no contempla a un novio. Aquí en Chihuahua sí, y en Nuevo León no recuerdo bien, pero en Nuevo León sí tiene como el contexto más, este, el margen de a quien puedes denunciar como más acotado. Por ejemplo, aquí yo puedo denunciar a mi suegra, a mi cuñada, a todos los que tengan una relación de parentesco, inclusive parentesco político. Déjame anotar. Ajá. Parejo. Sí. Fíjate que está demasiado amplio, también es peligroso. Sí. Entonces, este, y por ejemplo, aquí en Chihuahua, el delito de violencia familiar se persigue de oficio. Por eso cuando una mujer va a la fiscalía de la mujer, ¿está segura que quiere denunciar? Porque también hay casos, este, casi no me gusta poner los ejemplos porque son los menos, o sea, hay casos donde es que nomás le quería poner un susto, pero realmente, ¿sabes qué pasa? Yo lo que pienso es esto, esa mujer que dijo, es que nomás le quería poner un susto, es que ya también la pueden estar presionando en su casa. Sí, claro. O sea, para que no, para que retire y no se puede, o sea, no se puede otorgar el perdón. Entonces, aquellos delitos que se persiguen de oficio, no se puede otorgar el perdón. Entonces, desde el momento que tú vas a la fiscalía, es bien complicado y bien revictimizante, pero porque muchas de las parejas vivimos en un círculo de la violencia, que tú como psicóloga debes de saber, o sea, es la luna de miel, luego empieza el pleito, luego se acumula y luego explotas y otra vez la luna de miel, te piden disculpas, o sea. Sí, es un círculo vicioso. Ajá, entonces es bien difícil. Mira, cuando yo empecé a atender mujeres víctimas de la violencia, recuerdo una de las, una de las personas que me enseñó más a atender mujeres y yo después dije, así no se hace tanto, pero me enseñó muchas cosas. No voy a decir quién, pero era una abogada, o sea, era una abogada que trabajaba en un juzgado y me acuerdo que yo atendía a una mujer víctima de la violencia que hace cuenta que ella se casó a los 15 años con su pareja, tenía 23 al momento que llegó conmigo y me dijo, mi esposo soñó que la engañaba, que lo engañaba y licenciada, le juro, le juro que no, yo no le puse los cuernos. Mira, en mi casa, él cada vez que nos dormimos, él cierra con llave en mi ventana, en la ventana de mi casa tiene un, tiene rejas. Yo no quepo por las ventanas, o sea, la señora estaba explicándome por qué ella no le había puesto los cuernos, le digo, usted no me tiene que explicar nada. La señora venía toda moretoneada, y era la primera vez, ya la había golpeado muchas veces, era la primera vez que ella se atrevía a pedir disculpas, perdón, a pedir una asesoría y se salió de su casa. Así iba uno, ¿no? Así, víctimas, como pidiendo disculpas por pedir ayuda, de verdad, así se siente. Es que no, piensan que no merecen quejarse, esa es la cosa. Además, te sientes culpable, o sea, sientes algo hice. Algo hice mal, es mi culpa. Pero el señor soñó, o sea, soñó que ella le puso los cuernos y se despierta. O sea, es que a lo mejor en el sueño estaba muy provocador, o sea, hasta todo eso te pones a pensar, bueno, es que sí, sí tuve la culpa, o sea. Y bueno, para no ser salas muy largo, o sea, la historia sí está más larga, porque hasta tuve que hablar con su niña, que su niña le reclamaba a la mamá, mamá, ya vámonos a la casa. Y yo platicaba con la niña que estaba, era adolescente, estaba en el Cebetis, y le digo, oye, ¿tú quieres que tu mamá siga viviendo esto? O sea, ¿necesitas apoyar a tu mamá? Es un momento complicado y ella no quería regresarse a su casa. Este, en Jimenas no había albergues, la recibieron en la casa hogar, o sea, donde están los niños como capullos, pero de Jimenas, entonces, este, entonces hace cuenta que sí se contentó ella, este, sí se contentó, pero yo quiero creer, ya no supe más de ella, pero yo quiero creer que el esposo sabía que la siguiente vez, a lo mejor era la definitiva, y que ya no era tan fácil volverle a poner la mano encima. Entonces, la abogada esta, lo que voy, es que le dijo a la mujer, si usted se contenta y vuelve, ya no la voy a recibir. Y lo que yo, y lo que yo cambio es decirte, las veces que necesites, aquí voy a estar. Si tú te contentas, aquí voy a estar. O sea, porque romper el círculo de la violencia es bien difícil, y quiero creer que alguno de esos hombres iba a cambiar, o sea, yo sí creo que el ser humano podemos. Y nada más, no nada más eso, Marcela, este, es algo bien complicado aceptar que estás en una relación tóxica, es bien, es bien complicado agarrarte de valor e ir a denunciar a la persona. Entonces, cuando ya por fin lo logras, cuando ya por fin voy a dar ese pasito, pero como que muy tímidamente lo doy, pero ya me están ayudando, pero pues bueno, que era lo que una vez, este, platicamos en un capítulo nosotras, este, y que yo les decía, o sea, es, es alejarte totalmente, o sea, no, no vuelvas a caer porque la persona no va a cambiar, no, no, no vuelvas a caer, porque es bien fácil cuando estás muy vulnerable, el que lleguen y te soben tantito y te digan, oye, pero es que no, perdóname, discúlpame, o sea, ya voy a cambiar, ya no voy a ser así, es bien fácil cuando está la persona, la víctima muy vulnerable, y en este tipo de cosas, oye, el que la otra persona te diga, pues si tú regresas con él, pues va bajo tu riesgo, yo ya no te vuelvo a atender, pues ya con qué cara regresa la Te quedas sin defensa, claro. Ajá, entonces, pues bueno, ya no tengo quien me ayude. Oye, Marcela, fíjate que yo te quería preguntar, porque yo hice la tarea, ok, entonces mira mi lista de preguntas para las personas que nos están viendo YouTube. Ya vine, tú y yo calladas, güey, porque ya sé, faltaron muchas preguntas, güey. Como quien dice, nos dijo, cállense. No, güey, espérate. Porque yo sí me preparé. No, espérate, es que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, güey, espérate, mira, a ver, déjamela, leo. ¿Qué medidas legales podemos tomar en caso de que nuestra pareja nos esté amenazando o agrediendo durante un proceso de divorcio? ¿Qué podemos hacer? Yo lo que quisiera primero es, es bien, o sea, desde el momento de la denuncia, si existen, se llaman medidas de protección o órdenes de protección. ¿Cuál es la diferencia? Las medidas de protección es cuando tú te decidiste denunciar, pero las órdenes de protección es algo súper padre que todavía no. Órdenes de protección. Que no hay conocimiento. Es decir, tú no tienes el valor ahorita para denunciar. Se vale porque como víctima, cada víctima reacciona de manera distinta. Entonces, vas con un juez especializado de órdenes de protección y te otorga, sin presentar ninguna denuncia, te otorga medidas de protección como cuáles. Que se le separe del domicilio conyugal. O sea, esa es la más común. Aunque me digas, es que vivimos en la casa de mi suegra. Ajá, no, lo siento, mijito. Se le separa del domicilio conyugal. Sí, aquí las traigo, yo también las traigo apuntadas. También hizo la traía. Las más, o sea, las más comunes, limitarlo para asistir o acceder al domicilio de la víctima o de la ofendida. Separar inmediatamente del domicilio. La entrega inmediata de objetos, por ejemplo, lo típico que yo no sé por qué siempre, se llevan las actas de los niños. Las actas las puedes ir a sacar. Sí, que tú en serio. Ajá. Sí, o sea, se cuenta que me hablan y me dicen, oye, pero se lleva las actas, que se las quede. Mira, lo que sí les digo como recomendación. Como si fueran camioneta, güey. Sí, güey. Las escrituras. Ándale las escrituras del niño. O sea, esto. Lo que yo sí les recomiendo es, si estás embroncada, o sea, deja el pasaporte y las visas, o sea, en la casa de tu mamá, porque eso sí está bien complicado volverlas a sacar. Entonces, pero aquí, por ejemplo, si él se llevó las visas o se llevó el pasaporte, como medida de protección vas a solicitar la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posición, porque, pues, fíjate, o sea, tan existe que están en, esto está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aplica para toda la República Mexicana, y, por ejemplo, puede solicitar, hay de violencia a violencia, tenemos que ser bien conscientes que hay violencia feminicida, o sea, hay mujeres que realmente necesitan ir a un albergue, estos, los albergues generalmente están, este, están dirigidos por, este, asociaciones no gubernamentales, porque muchas veces, pues, ya no queremos, no creemos en gobierno, o simplemente, este, a ti, por ejemplo, como víctima, puedes solicitar como medida de protección que te lleven a un albergue, va a ir una persona de los albergues, este, y tú no vas a saber, ni siquiera como víctima, vas a saber en dónde está el albergue, te quitan el teléfono, ¿por qué? Por protección de las demás mujeres, entonces, es algo súper seguro, por ejemplo, yo tuve un caso aquí en Chihuahua, este, que no tuve el valor para tomarlo, nada más di una asesoría, es de una mujer que hace cuenta, espero que no me estés oyendo, no te creas, conste que me diga tu nombre, no te creas, no te creas, le hago más a la fanamaya, este, porque siempre lo que platico, lo platico con mucho respeto, y nunca digo, pues, hasta, a esta, a esta mujer, hace cuenta que va a un, como a un HIV, a de aquí a Chihuahua, para no decir en dónde era, entonces, ok, pero al French, ok, ya sé dónde, este, entonces, hace cuenta que al momento de que ella estaba pagando la cuenta, llega el esposo y la jala, la levanta, la deja ahí enfrente, le deja ahí el mandado, o sea, hace cuenta que la zarandea, se la lleva, la sube a la camioneta, la va golpeando mientras él va manejando, este, y allá por una universidad, abre la puerta y la avienta, ella, yo creo que ya había vivido muchos casos, o sea, ya había vivido muchos episodios de violencia, y en ese momento, ella se atreve a denunciar, y en el ministerio público, el señor la amenaza de muerte, y le dice, si sigues haciendo, verás que mañana amaneces muerta, en frente, en frente del ministerio público, entonces, al señor, este, existen, por ejemplo, existen, por ejemplo, la violencia familiar no amerita muchas veces la prisión preventiva oficiosa, o la prisión preventiva necesaria, este, entonces, pero cuando ha sido cometido de esta manera, o sea, y está en riesgo la vida de la víctima, el juez puede determinar que el proceso lo lleve en prisión, entonces, a raíz de esto, por ejemplo, existen también varios, este, indicadores de feminicidio, una persona que se atreve a decir eso, en frente del, del fiscal, imagínate en privado que no te va a ser, entonces, por ejemplo, este, que te mate una mascota, que te queme objetos, que te corte el cabello, que te pegue en público, si tú estás viviendo un tipo de esa, de ese tipo de violencias, mucho ojo, porque la violencia siempre va creciendo. La violencia psicológica también es parte de, se toma, se toma como parte de un proceso. Sí, o sea, haz de cuenta que no necesitas llegar golpeada, no queremos, existe algo que ustedes pueden googlear, que se llama violentómetro, entonces, donde nosotros vamos viendo, este, que dice, cuidado, la violencia está presente, entonces, chantajear, mentir, engañar, ignorar, la ley del hielo es parte de la violencia psicológica, este, ofender, humillar, intimidar, amenazar, y luego empieza a crecer, donde te destruye objetos, y aquí dice, reacciona, denuncia y pide ayuda, este, destruye objetos, este, ay, es que dice manosear, pero pues yo digo, ni modo que tu esposo no te manosea. Manotear, debe ser manotear. Ay, Marcela. No, te pongo a caminar, dilo, dilo. ¿Verdad que sí dice eso? Es que no veo dónde. Ay, es que no. Con cuanto a la violencia, manosear. Sí dice, pero debe de ser manotear, porque manotear, manotear. Manotear, igual y tú no quieres que te manosee. Empujar, golpear, encerrar, aislar, y luego fíjate los graves. Aléjate, tu vida está en peligro. Amenaza con objetos o armas. Aquí es donde te voy a decir una cosa. El Código Nacional de Procedimientos Penales, me encanta decirlo porque me oigo como abogada, ¿verdad? Sí, la verdad. Sí. Es que si no, si no digo, si no digo, si no digo, si no digo, si no digo amparo. No, ah, no te creas, amparo, este, orden y atención. No te creas, es broma. entonces dice amenaza con objetos o armas el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando cualquier delito se ha cometido con armas vas a tener prisión preventiva o sea, vas a llevar el proceso o sea, por ejemplo, si tú como mujer te amenazó con una pistola o sea, tu pareja te dijo órale, o un cuchillo o a cualquier tipo de... no, pues no, tiene que ser un arma tiene que ser un arma entonces va a tener la prisión preventiva durante el proceso entonces yo por eso muchas veces les digo ¿qué fue lo que pasó? a ver, nárrame los hechos porque muchas veces como víctimas no sabemos qué hechos son importantes los hechos se narran con circunstancias de tiempo modo y lugar tenemos que ser bien específicos porque lo que vamos a narrar en el Ministerio Público lo vamos a tener que probar es decir, no podemos llegar al Ministerio Público oiga, vivo violencia no, o sea, tristemente vas a tener que acordarte y acordarte duele todo o sea, vas a decirme el domingo 17 de octubre me pegó estando en la casa este de mi suegra y me dijo pendeja o sea y me agredió entonces tienes tienes que decirlo con todos o sea, con las circunstancias pelos y señales ajá pelos en la lengua ya sí oye Marcela, pero bueno ¿qué onda? digo, porque se escucha muy bonito y de que ay sí, tienes que ir a denunciar de la chingada pero ¿qué pasa con esas personas que pues que están con una están con una persona este pesada fuerte o sea, que sabes que de entrada no la tienes de ganar ah, pues estábamos con ese caso entonces me dice ella oye, ya se va a casar ya va a salir ya porque las penas de violencia familiar son muy pequeñas creo que le habían dado como dos, tres años algo así ok este, me dice ya va a salir me dice ¿qué hago? tengo miedo, claro este va a salir encabronadísimo claro algo súper grave es vas a poder denunciar hasta que te vuelva a poner una chinga hasta que salga y te haga o sea ¿es en serio? sí o sea ¿qué puedes hacer? pero a ver, ¿no puedes poner una una restricción? eso es algo bien bien importante y ahorita voy a hacer un video en relación a las medidas de protección este no era porque esté pirateando ah, ya no no, pero iba a hablar sobre las medidas de protección que muchas veces pensamos primero malamente las las denominamos oye tengo una orden de restricción porque lo oímos en las películas entonces no existen no existen en la no existen en la República Mexicana las órdenes de restricción no son eternas duran lo que dura el proceso o sea existen las medidas de protección las órdenes de protección y las o sea y van a durar lo que dura el procedimiento o sea no puedo haz de cuenta que ya terminó ya pagó él su sentencia o sea para la ley él ya pagó sus tres años en la cárcel yo ya no puedo meterle una entonces tú no puedes pedir que él no se te acerque ¿hasta cuándo me vas a poder pedir a la ley que no se te acerque hasta que venga y te insulte o te pegue otra vez o te amenace hasta que haya otro delito por así decirlo entonces imagínate en el caso de ella yo digo él va a salir a levantarla no le va a poner un susto o sea no le va a decir oye porque él ha estado amenazando este inclusive tiene alienados a sus hijos o sea haz de cuenta que este como él controla el pago o sea él no le da nada a ella y su hijo es el que lo controla entonces a mí en el caso de ella sí me da mucho miedo que le pase algo entonces es donde te dicen bueno si no tienes a dónde ir vete a un albergue fíjate Marcela que me llamó mucho la atención cuando estaba escuchando tu tu entrevista con este con Silvio Almedo con Silvio Almedo que tú platicabas sobre uno de sobre tu sex que todavía este un pues ellos te estaban hostigando y me llamó la atención que no hay una ley en contra del hostigamiento y muchas mujeres lo hemos vivido a ver cuéntame tu historia entonces este eso lo dejamos por programa pero pero si lo hemos vivido porque este sin embargo cuántos casos no he escuchado de amigas de ti y se te pone chinita la piel de decir güey cómo es posible que no existe una ley en todos los estados ahorita dijiste bueno existen dos existen dos estados aguascalientes y nuevo león pero la de aguascalientes está muy difícil de probar porque también se necesita una técnica legislativa al momento de que nosotros narramos un delito haz de cuenta que nosotros lo dividimos por verbos rectores entonces esos verbos o sea por ejemplo en el de la ley olimpia que es el que me sé más difundir ah pruébame el verbo difundir de tus imágenes íntimas primero pruébame que eran imágenes íntimas ah si se ve pecho bubis o sea se ven este ajá entonces ah ok vamos a ir poniendo palomita ok este si es una imagen íntima ah ok entonces la difundió la publicó la produjo sin tu consentimiento o sea tienes que probarme cada uno de los verbos entonces en el en el este a este delito se le llama acecho bueno para los que no escucharon la entrevista este yo tuve una pareja antes de casarme con mi esposo y él él era él era policía entonces él actualmente un día consigue mi teléfono ya realmente ya caía la cuenta que también ya por eso puso muy cuidados en mis redes sociales alguien me manda un correo yo digo que fue de ahí que consiguió mi teléfono este porque mi teléfono casi no se lo doy a nadie a usted decir casi no se lo doy a nadie porque también casi ni lo contesto nunca tiene sonido este y es el personal y tengo otro de trabajo entonces me suena el día dos días después de mi cumpleaños me suena el teléfono y era una voz de hombre que me dice feliz cumpleaños y luego yo ¿quién habla? este ay ¿por qué no te acuerdas de mí? para esto yo ya había recibido cada vez que yo empecé a crecer o sea cada vez que yo abro ajá en mis redes yo bloqueaba alrededor de 10 perfiles este de 10 perfiles donde él no me acosa o sea tenemos que definir también qué es el acoso sexual son propuestas sexuales que te causan una incomodidad y que tú no solicitaste entonces él no me hace propuestas sexuales él no me amenaza ¿qué son las amenazas? las amenazas son este decir que te van a causar un mal en tu honor en tu bienes o en tu propiedad él no me amenaza él no me hace propuestas sexuales él no me amenaza él no me lesionó él o sea no te amenaza de golpearte al momento de que quieres denunciar no puedes denunciar porque no ha cometido ningún delito entonces yo no puedo ir a la fiscalía y decir me habló para decirme feliz cumpleaños claro claro que no entonces pero él por ejemplo cuando yo tuve una relación con él fue esa la única persona en la que yo he llegado a tener pesadillas de que me levanta o sea él me golpeó en una ocasión me arrastró del del cabello y hace cuenta que me arrancó todo este pedazo de cabello o sea su sola presencia su sola palabra ya es para ti un una volver a vivir ese trauma ¿verdad? entonces hay que entre sostigamiento eso ¿cómo se le llama? pues no tiene nombre o sea en el código penal no tiene nombre lo que te llama aparte 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 este haz de cuenta que en otros países se llama acecho no sé si vieron el caso de la maestra que este prometo grabarme el nombre la maestra de Nuevo León que estuvo recibiendo un acecho este y lo único que pudieron hacer es es llevarle a a petición de la presión social de las redes sociales le recibieron por amenazas o sea este realmente no se integraban él salió en amparo entonces es ahí donde ella también está luchando porque porque se tipifique el delito de acecho en Nuevo León ya existe se le llama equiparable de amenazas no se le llama acecho este pero es aquella persona chicas de Nuevo León ajá es está dentro del capítulo de donde están las amenazas este definidas y lo que es es una es una conducta de vigilancia o sea una persona que te vigila este ya sea por internet o por aquella persona que te está stalkeando y por ejemplo te voy a poner dos ejemplos yo bueno yo doy asesoría legal gratuita para los que nos están escuchando y no saben y recientemente recientemente gracias este recientemente recibí dos casos uno fíjense bien este caso traigo la foto para los que pueden verlo este lo agregamos lo agregamos este hace cuenta que a una persona le ponen afuera de su carro un tag de estos de los de Apple ah sí ah sí sí entonces hace cuenta que le ponen el tag y me escribe y me dice oye ¿a dónde voy a ir a denuncio? se dio cuenta oportunamente hace cuenta que ella dice me mandan mensaje lo dejé separado porque porque voy a voy a proponer aquí en Chihuahua que se tipifique el delito de acecho este y voy a poner esos dos ejemplos o sea evidentemente tapando las personas que me lo mandaron entonces este es uno de los uno de los casos es que ella ahora ¿se lo puso? ¿quién se lo puso? pues ella no sabe entonces porque fíjate bien cuando te lo pone una persona que no tuvo una relación sentimental contigo puede ser un ratero no puedes ir por el delito de violencia familiar te hace cuenta que es alguien que está obsesionado contigo o sea está obsesionado a tal grado de bueno mira es que este era este era mira haz de cuenta que ese día estaba lloviendo ese día estaba lloviendo y ella me manda esta bolsita hasta lo puso en una bolsita porque como lo tuvo que poner porque le digo oye es una persona que te conoce y luego me dice no no me conoce y tan era creíble la versión que la que el tag y lo pone en una bolsita porque está lloviendo bueno lo protegió lo protegió para que no para que no se fuera a fundir y se lo puso en el parabrisas del carro para saber para poderla seguir y que torbe porque como quieras son antilluvia este ah no sabía mira no sabía pero este no pero fíjate que eso de los stalkers de los que como se dice en español bien gringos acosadores acosadores disculpe usted los acosadores este yo tuve el caso digo no tiene nada que ver con divorcio oigan si como que ok mejor no digo no no dale dale pero ahorita retomamos para el caso de como 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 separarnos es que es que si igual y si tiene que ver o sea se puede considerar a una expareja como un acosador lo que pasa es que cuando es una expareja o sea vamos a analizar que es lo que te hizo y puede cuadrar en el delito de violencia familiar pero cuando es un desconocido ajá porque ya y cuando es un desconocido cuando es un desconocido no hay nada hasta que no por ejemplo el otro caso que les decía es una chava que me dice me manda fotos de afuera de mi casa me dice ya llegaste o sea como te sientes eso me pasó ay que horrible eras tú la que me escribió no 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 pero o sea yo hace muchos así súper breve hace muchos años había un tipo que se acuerdan del messenger me escribía y me decía o sea ya llegó el punto en el que me empezó a decir que me iba a levantar que me iba a hacer tal y tal cosa ahí ya hay amenazas ahí ya hay amenazas ajá y que y que mi novio en ese entonces que es ahora mi marido le iba a hacer tal y tal y tal cosa o sea que también lo iban a levantar que lo iban a balasear y sabía santo y seña en qué lugar iba a estar en dónde iba a estar todo yo nunca vi la cara porque esa es otra cosa de ese tipo de acosadores no les ves la cara no sabes quién es claro mira aquí tenemos que diferenciar entre entre lo que tú estabas viviendo eran amenazas sí pero por ejemplo en el caso de que ya vi que ya llegaste y te manda la foto ¿qué te dijo? no te dijo nada te dijo buenas noches o sea tú ve a la fiscalía y diles oye me está pasando pero en Nuevo León sí eh o sea en Nuevo León yo estoy llevando un caso de este y lo hicimos público porque también se lo de un influencer que se llama Vodka Tam no el otro este porque hay dos que tienen un nombre parecido pero este es un chavito donde este una persona pone cámaras y él se da cuenta y se da cuenta cuando él sale cuando él entra entonces Nuevo León es súper fácil este yo he tenido muy grata experiencia con la fiscalía claro que cada quien va a decir yo no ¿verdad? sí pero es es en línea entonces yo pude orientarlo desde acá a distancia desde Chihuahua pusimos la denuncia incluso cuando vamos a poner la denuncia le dicen no es que eso no es delito y luego le digo dile porque él era el que tenía que hablar le dije dile que el artículo tal habla de las amenazas equiparadas ese delito ese delito tiene a partir de julio del 2022 o sea tiene menos de un año por eso también debes de consultar a un abogado especialista o sea no un abogado todólogo porque el derecho avanza conforme va avanzando la sociedad y el derecho va cambiando entonces es importante por ejemplo volviendo a lo de materia familiar yo lo que te recomiendo es o sea estás viviendo violencia o decidiste divorciarte primero yo como mujer si tú eres mi amiga yo te diría a ver vamos a tener listo lo de la pensión alimenticia porque aunque tengas porque aunque tengas una medida de protección a mí que me sirve que no se me acerquen pero mis hijos comen y mis hijos van a la escuela pues claro que eso te presiona para seguir en el círculo de la violencia claro entonces yo lo que quiero es que como mujer sepas a qué tienes derecho tienes derecho a una pensión alimenticia los alimentos contemplan la vivienda la educación el vestido la salud inclusive el esparcimiento esa salida al cine tú como mamá estás decidida ese kinder sorpresa está contemplado Marce exactamente déjame te digo que cuando regresé porque yo era yo soy como muy ahorradora o sea bueno trato para las cosas de los demás para las miendo o sea yo ahora que yo siempre era cuando íbamos a loxo no mija no no le compres el kinder sorpresa porque porque es gasto inútil pues ahora mira o sea yo dije porque no sé qué va a pasar el día de mañana hoy se lo podemos comprar hoy se lo compramos si ya mañana no podemos pues ya no se lo compramos pero en ese momento me arrepentí bueno entonces te digo como mamás si tienes todavía acceso y estás en la casa y tienes acceso a cómo acreditarme las posibilidades económicas que tiene tu pareja ve guardando todo eso porque una vez que entres en litigio él va a esconder sus ingresos y los alimentos los alimentos como se fijan no es verdad esto de que ah es que me van a dar el 30% por cada hijo no pues imagínate si tienes 5 o sea pues no te da ¿no? entonces el derecho es muy lógico si algo no te suena lógico no necesitas ser abogado yo lo que quiero es que nos es que todas aprendamos y todos aprendamos a pensar entonces ¿qué es? otra de las características es la proporcionalidad es en medida de las posibilidades del papá y en las medidas de las necesidades de los hijos entonces tú como mamá acréditame cuánto gastan tus hijos por supuesto que no hay dinero que alcance a todas nos falta o sea claro y más va a faltar separados también emocionalmente quiero que estés preparada a que vas a tener ahí viene la terapia que vas a tener que este ya no te va a alcanzar ir con Jenny pero Jenny hace dos por uno hace descuento no te creas bueno ahí no la fías para cuando si estás escuchando poca madre podcast claro así le demuestras que eres seguidora y que trajiste a cinco más es como una pirámide o sea exacto tienes que traer a cinco más y esos cinco tienen que traer a cinco más así funciona con Jenny seguidor diamante seguidor diamante de Jenny sí Jenny si tienes dos seguidoras ¿verdad? oye entonces bueno vas a tener que acreditar los gastos o sea las necesidades y acreditar las posibilidades pero vas a mira algo súper fácil es si tiene si tiene patrón mira súper fácil la pensión alimenticia se este se le manda se le gira oficio al patrón y se pide que se le retengan este de su salario de su salario y de todas y cada una de sus percepciones que es lo que entra pues el aguinaldo la prima vacacional por eso decimos no solo de su salario sino de todas y cada una de sus percepciones porque es parte de la los hijos tienen el derecho de tener la calidad de vida que ambos padres pueden darle muchas veces como mamá pues nos dedicamos al hogar entonces a quien le corresponde es a él pero si como mamás también trabajamos ah bueno pues ambas en base a nuestras posibilidades o sea es proporcional o sea si él si él tiene más posibilidades pues él tendrá más obligación entonces eso es lo de los alimentos en relación a lo de los hijos si tú estás decidida a romper ese círculo de la violencia o estás decidida a divorciarte o a separarte siendo concubina tus hijos tienen los mismos derechos no hay hijos de primera o de segunda los tuvieras dentro o fuera de matrimonio los tuvieras con casado o con soltero como fuera tus hijos mientras tengan la afiliación tienen los mismos derechos este entonces vamos vas a acudir a un juzgado familiar necesitas un abogado que maneje derecho familiar en materia familiar y penal existen defensores públicos googlea defensoría pública del estado donde estés y ya verifica si son si son familiares o penales para la pensión alimenticia puedes ir con un abogado familiar muchas veces podemos tener un estatus económico pero es parte de la violencia económica que vivimos que nos restringen a mí me tocó en un caso donde llega una señora en un mercedes y dice vengo por un defensor público y antes existían estereotipos donde te dicen no usted no este es para la gente que viene a pie y con el zapato o con un hoyo no oiga es que a mí no me dan me dan la tarjeta de crédito y exclusivamente me revisan o sea me revisan que todo que pague es que me acabo me acabo de acordar de algo pero yo dije ahí les va o sea yo tengo una amiga que va y paga entonces a su mamá le dice oye necesitas algo del mandado o sea es la manera en la que nosotras las mujeres hacemos con maña o sea para poder ir empezando a tener un guardadito porque es importante entonces como ella nada más tiene la tarjeta de crédito entonces le dice a su mamá sí pues tráeme el mandado ella se lo lleva y su mamá se lo paga en efectivo y así logró sacar un poquito de la tarjeta de crédito del esposo ella no se separó pero es una de las opciones que te digo existe violencia patrimonial económica entonces entonces puede ser que tengas un muy buen estatus pero te tienen restringida y puede ser también tienes derecho a tener una defensoría pública porque el hecho de que andes en un buen carro no quiere decir que no que no estés recibiendo violencia y que no necesites porque decía la señora oye es que yo no tengo dinero para pagar un abogado ay señora como no va a tener dinero si viene y luego pues sí pero espérate oír la historia o sea ella o sea le tienen restringido todo el dinero o sea y es un tipo de violencia y por eso yo te preguntaba al principio o sea qué onda con esas mujeres que se deciden divorciar y luego ya nos platicaste y nos dijiste pues sí sí tienen derecho sí tienen derecho a recibir dinero por más que tus hijos ya estén grandes casados o lo que sea ya tengan su vida y tú estás tipo en tu casa y tengas muchacha y haz de cuenta que tienes la vida de color de rosa ya resuelta vida Andy Benavides lo que le sigue ya la tienes resuelta que entonces ahí el hombre dice ah bueno aquí están tus chivas te vas sin nada adiós están obligados ellos a a cubrirlas este fíjate que hay algo que se llama pensión alimenticia compensatoria que les decíamos ahorita la pensión alimenticia para los hijos obedece a una necesidad alimentaria hasta los 18 años hasta los 18 o hasta que dejes de estudiar que generalmente pues es a los 25 años que tengas una profesión o un oficio este y los alimentos si no te los pagaron tienen también otra tienen muchas características que son imprescriptibles que son irrenunciables por ejemplo también eso que como mamá este yo no necesito nada del papá yo renuncio a ver no puedes renunciar al derecho de tus hijos o sea es un derecho que tienen tus hijos entonces este también bueno atiende la pensión alimenticia atiende a una necesidad alimentaria básica de supervivencia de calidad de vida y la pensión alimenticia compensatoria atiende a dar un equilibrio económico a la mujer o sea que como mujer dices tú este no me estoy muriendo de hambre ¿no? pero sin embargo tengo derecho a una pensión alimenticia porque yo apoyé y aporté a tu proyecto de vida muchas veces ponemos nuestros talentos por ejemplo este es que te digo son muchos casos que me van a linchar todas por contarlos este una amiga que es contadora apoyó dejó de trabajar apoya el negocio de su marido ajá él sale adelante él hace un súper negocio y ya después de un tiempo nos vamos a divorciar y te va sin nada oye ella se dedicó a tu negocio como profesional o sea simplemente si lo fuéramos a poner como empleada tiene derecho a una indemnización como empleada entonces como esposa que lo apoyaste en su proyecto de vida tienes derecho a una compensación económica y como se va a fijar una pensión económica va a tratar de darle una igualdad es decir la mujer tiene derecho a quedarse con el mismo nivel de vida que se quede el esposo al momento de su divorcio de su abandono sí porque por ejemplo suponiendo que se divorcian y que o que se separan este y él pues en eso se saca la lotería ay no me vas a pedir el nivel de vida de él o sea el nivel de vida que tenían hasta el momento de su unión haya sido el divorcio como haya sido si fue por cuernos si fue por decisión mutua porque ya no se querían porque ya estaba hasta la madre del vato lo que quieras ella está en todo su derecho de solicitar eso de pedir eso ese es un tema también súper importante que existe existen mitos de oye pero me va a acusar ahorita que dijiste hablaste como de causales lo que hace muchos años existe y ahora existe el divorcio incausado es decir si también tú como mujer o tu pareja te dice yo ya no te voy yo no te voy al divorcio hazle como quieras tampoco lo podemos decir tampoco se lo podemos decir a nuestra pareja hazle como quieras si quieres vete con fulanita pero yo no te voy al divorcio no existe el divorcio incausado es decir ya no hay necesidad de acreditar que es que me puso los cuernos es que era violento es que a la ley ya no le interesa ya este lo que se protege es que tu proyecto de vida sea que quieres seguir casado que te quieres casar con alguien más tú tienes derecho a tener el proyecto de vida que tú quieras o sea no nadie debe de estar entonces eso que antes decíamos es que me va a acusar de abandono de hogar el abandono de hogar era una causal de divorcio y ya no existen ya no existen o sea el adulterio era una causal de divorcio y ya no existen este existe dentro de la violencia dentro de la ley general de acceso a la vida a una vida libre de violencia de las mujeres existe dentro de la violencia psicológica lo que ya llamado o sea dice dentro de la violencia psicológica este se entiende en los celos en la infidelidad porque es algo que te da una inestabilidad emocional sin embargo no es un delito y todos tenemos algo que se llama libertad sexual o sea yo no puedo decirle a mi pareja oye este no te puedes ir a acostar con nadie porque te van a meter a la cárcel no está por encima el derecho a su libertad sexual que sí es cierto que va a haber un rompimiento entre nosotros si tú lo haces y no hay un acuerdo sí pero no es un causal o sea no es una causa de divorcio o sea es oye ¿por qué se están divorciando? ¿por qué me puso el cuerno? pues lo puedes decir emocionalmente pero existe pero ya no es que ya no queda ya no aunque traigan las pruebas así de que aquí está mi idea ya no ya no le puedes dar buena ley oye pero fíjate eso que acabas de decir es súper grave o sea en algunos estados en algunos es que por ejemplo los verbos de la ley olimpia en toda la república mexicana la difusión de imágenes íntimas tú acabas de decir aquí traigo el video entonces eso de aquí traigo el video si me pasa de que yo me di cuenta porque aquí traigo que videos íntimos con la con la nueva pareja o con la amante o como le queramos denominar entonces es muy peligroso porque como lo como te lo como es que lo traes como es que lo traes en tu teléfono tú lo difundiste o sea al momento de que tú te lo enviaste del teléfono de él a él tú cometiste el delito de la ley olimpia de este entonces aguas mucho cuidado aguas déjame empiezo a borrar todos los videos no recuerdo no recuerdo en qué estado de la república ya fue vinculada a proceso una mujer que en audiencia de en una audiencia de juez familiar dice aquí tengo los videos y con eso lo llevan como prueba a la fiscalía para vincular la proceso por el delito de violación a la intimidad a la intimidad los delitos de la ley olimpia entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos o sea no vas a poder amenazar a la muchacha con que voy a difundir tus fotos con mi esposo no no o sea no puedes hacer eso porque no pero entonces ya o sea si llega los encauzados no la pareja y entonces eso ya no te sirve como pruebas no o sea ni para mujer ni para hombres o sea ni para los dos ya es que te voy a decir es que te voy a decir por ejemplo para que era para que era prueba para que te dieran el divorcio el divorcio ya se te va a dar entonces cuando cuando conmigo como abogada llega una mujer yo soy muy respetuosa de las historias yo escucho si tú me quieres contar pero yo no tengo la necesidad de escuchar o sea tú quieres que yo te divorcie y este este yo ya no tengo que probar que que pasó en tu matrimonio o sea tú tienes derecho a divorciarte te digo tengo muchas historias hay una chavita que me escribió la semana pasada donde me ponen no sé si esa la viste se me hizo bien duro porque yo dije ¿cómo le digo? porque porque también ella va a ir le va a reclamar a la pareja la pareja le dijo es que no me puedo divorciar por ley hasta que mis hijos tengan 18 años ¿qué? y luego le dije híjole mira ya existe el divorcio encausado le dije él se puede divorciar pero es que me dice que si no lo van a meter a la cárcel y luego yo o sea tú sabes que ella se lo está diciendo para no formalizar con ella o sea claro para no darle el divorcio ajá entonces yo dije le explico claramente y y obviamente me voy a echar encima a la pareja o sea claro pero pues yo le expliqué verdad o sea pero pero le decía que hasta que sus hijos tuvieran 18 años bueno lo que pasa es que ahí viene y entra y ahí que voy a hacer un comentario yo una vez escuché este de rebote este con con unos amigos este que el chavo decía no es que pues yo la verdad no me divorcio porque me sale más caro entonces ahorita divorciarme por todos los gastos que van a hacer pero los gastos pero no porque fuera caro el divorcio como abogado porque también les voy a dar un tip que generalmente muchos abogados no dan no 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 por abogados sino por todo lo que le iban a quitar todo lo que le iban a retener todo lo que iba a tener que dar de pensión la bla 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 pero te das cuenta a qué costo sigues viviendo una vida que no quieres vivir o sea no te sale más caro vivir algo que no quieres o sea y poderte liberar entonces sí definitivamente vas a tener que dar la mitad de lo que tengas hasta la mitad porque puede ser que que parte de la mitad por ejemplo si hablamos de donaciones pues lo que te dieron en el baby shower y lo que te dieron este en el shower donde te casaste que quizás te regalaron la termomix y no sé qué este pues no entran porque son donaciones no la termomix es mía sí porque son donaciones o sea también hay que ser como a ver qué te puedes llevar es esto o sea qué me puedo llevar a ver yo quiero algo exacto entonces bueno haz de cuenta que existen existen varios mitos como que te acusen de abandono de hogar eso ya lo hablamos lo explicamos no existe mitos si no das si no das pensión no te voy a dejar ver a tus hijos es algo que yo veo muy comúnmente que hacemos en ocasiones las mujeres o sea este no no se los va a poder llevar a los niños porque no pagó la pensión completa o porque no me dio esto a ver los hijos no son rentados los derechos y las obligaciones van por separados cuáles son los derechos los derechos son los de convivencia pero más que tener derecho de convivencia el papá tiene derecho el hijo es a quien estamos protegiendo entonces las obligaciones de pagar los alimentos a esto le llamamos patria potestad o sea ambos padres tienen la patria potestad muchas veces nosotros vemos este vemos en las redes sociales es que se llevó al niño nosotros vemos viralizados los mínimos casos pero realmente los mayores de los casos si los viralizáramos son de los papás que no vuelven después del divorcio a visitarlos o que van y pagan la pensión alimenticia pero no vienen a la convivencia entonces muchas veces si se asustan de ahí se los llevó este pero tú cuando te dice te voy a quitar eso es otra cosa que siempre te asustan te voy a quitar a los niños a ver déjaselos una semana te los va a regresar pero ya no digo eso porque ya hay casos en los que si se los llevó o sea y mientras a eso vamos mientras no haya un convenio judicializado que establezca la convivencia ambos padres tienen la patria potestad y ambos padres pueden ser el padre custodio o sea haz de cuenta que nos separamos nos separamos y no hicimos convenio o sea porque éramos concubinos o porque nos separamos nomás y no nos divorciamos entonces resulta que el papá un día va por los niños a la escuela y no me lo regresa tú no puedes ir con la policía a decirles su papá se los llevó su papá se los llevó secuestro primero el secuestro requiere una solicitud y un pago de rescate o sea o requiere o también el secuestro tiene varias modalidades y no se da entre padre y hijo lo único que llega a pasar es un delito que se llama retención de menor el delito puede cambiar de nombre pero en esencia es es que cuando hay un convenio judicializado el padre no custodio que se lo llevó a la convivencia lo retuvo más tiempo de la convivencia por eso cuando tú como mamá tienes un convenio y llega el papá y le dices es que no me pagaste la pensión no te lo llevas estás cometiendo el delito de retención de menor la diferencia es que no nos están denunciando y nosotros como mujeres si denunciamos entonces no me gusta explicar mucho esto porque muchas veces cuando explico los derechos a la mujer pues alguien muy vivo puede utilizarlo en contra de nosotras y nosotros ya somos muy violentadas por muchos casos si trato si trato de que sea igualdad pero no puede haber igualdad en un piso que no es parejo para las mujeres entonces mis asesorías en su mayoría pues si son son para las mujeres y puedo llegar a equivocarme si pero trato de que tengamos el suelo más parejo entonces pero también entiendo que hay hombres muy buenos hay hombres que también son violentados también tuve un caso de un hombre que me llegó con un ojo morado y no me llegó para acusar no me llegó para acusar a la esposa se cuenta que el señor vendía sandías y dice el señor oiga pues es que vengo para que me ayude a que mi esposa me regrese el camión de las sandías y le digo yo este el camión es suyo vivían en concubinato el camión era de él dice es que se me van a echar a perder las sandías y de eso vivimos y me dijo que no me la puedo llevar y luego yo no si este yo trato siempre trataba siempre de conciliar de conciliar y luego le digo que le pasó en el ojo pero él nunca acusó a la mujer no pues es que mi esposa me mi esposa me pegó le dije como le pego pues haz de cuenta que tenían un nokia de esos así grandotes de ladrillo ajá y la señora le dijo toma ahí te va tu teléfono y le pega en el ojo entonces yo cuando llega yo sí sito a la mujer la mujer llega y le dijo si sabe que lo que usted cometió se llama violencia familiar y él pudiera denunciarla o sea él no la quiere denunciar y luego es que yo yo nada más le mandé le aventé el teléfono y le cayó en el ojo o sea o sea casualmente o sea sin embargo estaba y siempre me gusta como recalcarlo a veces no siempre pero México es uno de los principales países en Latinoamérica de violencia de la mujer hacia el hombre también sin embargo las mujeres los hombres se callan mucho denuncian y no denuncian pero de todas maneras si nos fuéramos a porcentajes nunca vamos a estar igual o sea es que te digo si me si me dicen y me escriben y me dicen es que también hay mujeres mi cuñado sobre todo las mujeres son las que me dicen es que mi hermano su esposa lo maltrata y esto a ver sí sí existen los casos o sea claro siempre hay excepciones pero la realidad es otra la realidad bueno pero pero en fin ay perdóname te interrumpí bueno pero ya ahorita estábamos de una parte bien padre ajá de los mitos o sea las cosas que este que podemos usar y que no podemos no existen las las órdenes de restricción existen las de protección las medidas o sea esto que te dicen es que tengo una orden de restricción y no se me puede acercar nunca no es cierto o sea van a las medidas de protección tienen cierta vigencia durante el proceso que al principio te las van a dar por 60 días luego posteriormente se pueden alargar 30 días más pero no van a ser eternas mucho ojo este ok pati chapoy que piensa que tiene una medida de protección en contra de gaby spanish no sé si lo vieron más tarde con conéctense porque es que a ver pati chapoy ándale conéctate para que te informes tenemos en la línea hola es que fíjate que este no te creas es que gaby spanish anda demandando anda denunciando por discriminación cuando opinas en contra de ella y tiene derecho pero en cuanto tú denuncias por eso volviendo aquí a lo del tema es desde el momento que tú llegas a fiscalía y tú vas a denunciar tú dices oiga quiero mis medidas de protección y todos podemos pedirlas aquí que el primero en tiempo es primero en derecho hace como una semana yo fui a presentar una querella por usurpación de identidad aquí en la fiscalía de Chihuahua y al entrar las fiscalías se dividen por delitos patrimoniales delitos sexuales delitos de la mujer entonces estaba una mujer este pidiendo pidiendo ahí asesoría y le dicen no es que la fiscalía de la mujer está hasta allá quién sabe dónde pues tú crees o sea van siendo filtros para que las mujeres no denunciemos y no llegamos a pedir justicia para que te canses ajá entonces entonces al salir yo soy muy metiche incluso hice unas historias este le dije a ver qué le pasó yo la voy a llevar le dije la voy a llevar y va a decir usted la amenazó con un cuchillo hace cuenta que le rompió toda la casa el señor o sea la señora se dio cuenta que él venía de con otra y ella dice yo no dormí pero él me puso una friega le hablé a la policía y yo creo que ella le ha hablado muchas veces a la policía y la policía dijo hay otra vez y no le hizo caso él la saca de la casa entonces le digo mira el primero porque es que él dijo que me va a denunciar a mí y luego a ver no le dije es que yo no sé eso es lo que a mí me ha tocado ver en la práctica el primero el primero que pega pega dos veces entonces ve tú primero a la fiscalía antes de que él vaya porque últimamente también hay muchos hombres que han ido a denunciar porque también si les digo yo a las mujeres yo sé que por ejemplo como mujer te empiezan a decir que puta que esto pues claro que te da coraje y le das una cachetada pero juego de manos es juego de villanos o sea sí está siendo muy violentada pero en el momento que una de las dos partes rompe con contacto físico es que agresión con una agresión entonces yo les digo ok no no lo hagas o sea sí es cierto que se merecía la cachetada porque todo lo que te está insultando pero tú le vas a dar una cachetada y él te va a soltar un fregazo que va a estar más fuerte porque son más fuertes y te estás poniendo en riesgo no te pongas en riesgo acude inmediatamente a la fiscalía llama al 911 la policía no subsana ir a la fiscalía porque muchas veces me dicen oye es que le hablé a la policía y ya levantó el reporte y pues ya no 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 ese es un reporte eso te va a servir como un indicio que vamos a ofrecer como medio de prueba porque los funcionarios públicos tienen fe pública en relación a sus funciones entonces lo que diga el policía que llegó y vio sí 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 y que ponga eso te sirve como prueba plena de lo que sucedió o sea que es lo que pasa con muchas víctimas que no estamos preparadas para denunciar en el momento que nos ocurren los hechos pero este las pruebas se van desvaneciendo yo como abogada sí yo respeto el momento en el que tú quieras denunciar pero yo quiero decirte que mientras más tiempo te tardes en denunciar va a ser más difícil que obtengas justicia porque las pruebas llegan se empiezan a desvanecer como cuál una prueba médica ¿cómo vas a decir? una fotografía o sea la fotografía yo puedo decir que te pegaste otro día exacto entonces como mujeres vemos ay no hay justicia es en el momento o sea no hay justicia ¿por qué? porque llevé fotos de que me voltearon sí o sea cuántas hoy justo estaba platicando con una chica este que ayuda aquí en mi casa y ella me estaba platicando que su novio su novio su pareja la la violentaba y y decía y le decía bueno y por qué no lo fuiste a denunciar o sea por qué no fuiste y por qué no hiciste algo dice porque mi mamá vivía violencia iba a la fiscalía hacía decía y todo y nunca o sea nunca la pelaron nunca ocurrió nada y nunca ocurrió nada y se tardaban meses en que sucediera algo mira sí sucede pero sí es re victimizante o sea si tú quieres obtener justicia hay que estar hay que exigirla o sea tristemente o sea hay que estar yendo oiga ¿qué sigue? ¿qué le traigo? o sea en vez de que la fiscalía haga las pruebas o sea tú yo como abogada lo que hago de manera virtual es a ver ¿qué pasó? no pues me pegó vas a ir y vas a pedir que te pasen con el médico legista porque si al ministerio público en ese momento eso le pasa y luego se te borran las marcas ¿quién es que ir con el médico legista? o sea ahí están aquí en Chihuahua ¿en qué parte están? este googlealo ok no me sé la dirección oye no sé no más si llegarte llevo ¿qué pasa con con la violencia psicológica? porque ok el golpe se me desvaneció pero pues la depresión nunca se ve exacto ¿tienes que ir con un perito en psiquiatría específico o puedes ir con el que sea y eso lo acredita ¿qué se hace en ese caso? mira la violencia psicológica que no se ve que muchas veces tarda en sanar más que los mismos golpes hay un perito en la fiscalía donde te van a hacer una pericial psicológica por ejemplo en este caso que les digo que estoy llevando de manera virtual en algún caso ya pasaron a la persona a a a la pericial psicológica o sea tú por ejemplo que estás llevando a lo mejor estás atendiendo a alguna mujer tú puedes dar un punto de vista como perito experto como psicóloga pero realmente van a van a tomar en cuenta el perito que está en la fiscalía es decir si tú dices es que el perito que está en la fiscalía dice que no o sea dice que no tengo nada ah bueno entonces ofreces un tercer perito y la otra parte también tiene puede ofrecer otro perito o sea se llama tercero en discordia y luego el juez va a determinar o sea a cuál de esos tres peritajes le va a dar valor inclusive por ejemplo al momento de desahogar las pruebas se hacen por ejemplo cada psicólogo me imagino tiene cierta técnica para determinar entonces a ver qué técnica utilizó y se le hacen pruebas al perito que ofreció esa pericial entonces pero es una pericial psicológica que de manera gratuita en esencia te la toman en la fiscalía es una de las primeras ok perfecto sí pues yo creo que que bien importante no a mí yo con lo que me quedé ahorita y que se me hace bien oportuno es que si tú estás sufriendo de violencia durante el proceso de tu divorcio o te quieres divorciar porque estás sufriendo violencia tiene que ser en el momento del abuso armarte de valor y llamar al 911 fíjate que sí pero es que eso ocurre en los menos de los casos al último por ejemplo les digo yo qué herramientas utilizarían en caso de vivir violencia familiar sin duda primero solicitar a escondidas una pensión alimenticia o sea haz de cuenta que vas vas a solicitar el juicio de pensión alimenticia inicia con una pensión provisional o sea el juez te va a otorgar cierta cantidad o sea si tiene patrón haz de cuenta que tú ve y solicítala y tú vas a saber en qué momento le van a girar el oficio al patrón porque el juicio de pensión alimenticia inicia con la retención de la pensión provisional o sea no con la notificación de la demanda muchos hombres me escriben y me dicen es que ni siquiera me notificaron no ya te van a notificar y ya vas a poder defenderte y decir este qué pensión te parece justa si esa no te parece justa entonces sin duda yo creo que como mujeres primero necesitamos una pensión alimenticia entonces está la pensión alimenticia o pensión alimenticia oye y luego ya de que le llegue ya de que se entere de que tiene eso que que se vaya al albergue porque ese día en la tarde que no le llegó bien su sueldo como que se va a enojar el hombre este ya vas a ir a la fiscalía y pides las medidas de protección para que lo retiren del domicilio entonces yo si yo estuviera viviendo un caso de violencia yo lo que haría sería primero asegurar que el día de mañana le voy a poder pagar los alimentos a mis hijos o que voy a tener para pagar este si yo soy una señora sola que ya mis hijos son mayores de edad y que ya este pues ya no ya no puedo pedir por mis hijos pero o sea digo puedes pedir de manera conjunta acuérdate que tienes derecho a una pensión alimenticia compensatoria entonces también puedes pedirla para ti para ti por los años que invertiste en ese matrimonio si ajá entonces es primero pensión alimenticia para los hijos y compensatoria para ti y luego las medidas preventivas en caso de que llegue el hombre bien enojado y ahora si vemos el divorcio si yo es el caminito que es el caminito que yo llevaría como para poder romper un círculo de la violencia porque este es lo que yo después de haber escuchado cientos de casos de violencia de divorcios o sea lo primero que dice una mujer es como le voy a pagar la escuela a mis hijos como los voy a y yo no sé de veras como lo logramos las mujeres pero Dios proveerá o sea es armarse de mucho valor y yo la verdad te voy a decir una cosa después de haber escuchado tu historia este ahorita yo yo sé que nos clavamos bastante en cuestiones legales y todo este y te lo agradezco demasiado porque estuvo me abrió los ojos de muchas cosas que tú dices wow o sea y de muchas cosas que no conoces o sea o que nada más por encimita sí y cosas que tú decías ay sí que métele una restricción no existen o sea oye yo ahorita que dije traigo las pruebas imagínate no puedes hacer eso y a ti vamos a meter a la cárcel sí digo no es mi caso no es mi caso yo te quería decir que que admiro mucho tu labor lo que has hecho lo que estás haciendo a favor de tantas mujeres violentadas y sobre todo porque porque tú 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 pasaste por algo así y y yo te veo como una justiciera yo te veo como una justiciera de mujeres como mujer date cuenta ve amiga abre los ojos ve esto es así este es el paso a paso y así debes de vivirlo y realmente es amarrarte los ovarios y y darle para adelante sabes que es es empatía más que porque yo no soy quien como para decirle a alguien date cuenta sal de ese círculo yo te puedo decir que las dos relaciones violentas de violencia física que yo viví el primero me dejó a mí porque vivimos con estereotipos en mis tiempos o sea a mí yo tenía en mi cabeza metido la cruz que me tocó me lo merezco o sea esto y yo no lo iba a dejar o sea él me dejó a mí este yo o sea me puso un día una friega yo salí huyendo pero por proteger a mi bebé que tenía como seis meses entonces yo quería regresar o sea yo estaba esperando que me dijera regrésate entonces él me empezó a ir a visitar la casa de mi mamá pero nunca me decía regrésate entonces una de las veces que yo fui yo lo encontré ya con otra este entonces yo dije pues se me hace que no me puedo regresar luego yo fue mi primer asunto yo me divorcié sola tú te divorciaste este fue mi primer asunto que yo llevé como abogada me divorcié a mí misma este y fue 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 duro porque porque muchas veces todavía piensas me va a rogar cuando le lleve los papeles me va a pedir esto aunque yo a la distancia estoy yo siento que nunca lo quise simplemente que yo no me quería yo o sea claro que yo pensaba que era una muy mala o sea tenías muy baja autoestima o sea de como pues es lo que es lo único que voy a encontrar o sea entonces a la distancia dices tú extrañas algo o sea hubo algo que o sea de ahora ahora que lo veo a lo lejos nada no o sea nada ni química ni nada o sea y pensar en eso te produce asco asco sí fíjate que pues sí digo no hay mejor palabra que fíjate que asco pena fíjate que no fíjate no fíjate que yo creo que es parte de la empatía o sea que tengo que tengo ahora conmigo o sea ya no me recrimino eso que viví lo tuve que vivir para ser quien soy hoy entonces cuando cuando oigo una historia y no puede salir del círculo la violencia o sea entiendo que pude que pude ser yo que yo rompí ese círculo porque él se fue con alguien más gracias a Dios entonces digo pobre de la otra chava verdad pero así fíjate que no la otra chava la otra chava también o sea ella siempre pensó que iba y me buscaba a mí cuando le ponía los cuernos con otra entonces ella tampoco nunca tuvo paz este y yo pienso que es que los dos eran adictos a las drogas entonces este pobres ambos y ella tenía dinero lo mantenía y él por ejemplo a mí nunca me dio un solo peso de hecho cuando yo hice mi divorcio me dice oye pero nos podemos seguir viendo o sea la amante iba a ser yo entonces este entonces sí me dio este yo le dije sí ándale cómo no o sea yo nomás me acuerdo que un día o sea nomás por por como sanar hace cuenta que un día como tenía yo todavía las llaves de la casa porque se fueron a vivir con todas las cosas de mi baby shower o sea todas las cosas de mi shower las sábanas la colcha que me regalaron las amigas de mi mamá se las quedó a ella y todo te digo ahora que ahora que lo recuerdo a la distancia no lo recuerdo con o sea no lo recuerdo o sea lo recuerdo con con sentimiento hacia mí o sea me perdonó hacia mí y con y con pobre él porque él sigue ellos siguen ambos o sea siguen viviendo siguen viviendo siguen viviendo una pesadilla con quien les ponga pero fíjate que que bonito y y muy admirable todo tu trabajo y y la verdad es que me siento con mucho honor de tenerte y y quiero que sepas que estoy sí bastante quiero que se oye fíjate que otra de las cosas es eso es que te oigo y estoy ay sí gracias gracias o sea como tontita verdad este porque no las mujeres no estamos acostumbradas a que nos digan cosas positivas y es algo que todavía sigo trabajando el decir a ver Marcela si te lo están diciendo a ti eres tú o sea di gracias acéptalo y y por ejemplo antes como como cuando muchas veces nos dicen oye que ahorita te ves ay no como crees ay no me no ay no me peiné entonces lo que también trato y y y al igual que sigo compartiendo yo con mis seguidoras yo sigo trabajando en mí o sea sigo diciendo sí y tengo que aprender a decir gracias gracias por invitarme gracias por tomarme en cuenta yo trato de de tomar todos los espacios en los que me invitan pero más por ustedes justo hace rato claro que sí pero justo hace rato estábamos diciendo que 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 bonito es que que entre mujeres nos apoyamos en mujeres creadoras y que bonito es cuando que esto lo hacemos en serio por gusto sí no es como que estamos recibiendo millones todavía 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 Marcela todavía no lo hacemos verdaderamente lo hacemos por gusto pero lo que nos recompensa en serio Marcela lo que estábamos platicando es cuando te escriben chicas y te escriben chicos y te dicen gracias a ti cambié mi maternidad gracias a ti este dejé al tóxico ¿verdad? ¿cuántas mujeres no nos han escrito cuántas mujeres no te han escrito a ti así? y ahí es donde dices yes ya la hice eso para mí es un super mega son los casos de éxito sí son los casos de éxito que de repente te levantan el ánimo o sea porque dices tú a veces uno dice güey de tanta pendejada que decimos ¿qué onda? ¿qué sacamos? o sea pero luego después llegan estos casos y dices tú ay qué bonito o sea sí sí cambié a alguien o sí le abrí los ojos a alguien o para que vean que no la vida es como creen que la están viviendo y eso es lo que tienen que vivir o sea es bien bien importante y fíjate yo me quedé con algo que este de esta entrevista que te hicieron y es de algo de lo que también hemos estado hablando y hablando nosotras es de tu primera infancia o sea cómo cómo impactó este tú las cosas que tú viviste en tu niñez de que baja autoestima de que no te querías de que cosas así para llegar a caer en lo que caíste o sea ese tipo de cosas es bien importante y recuperarse otra vez bueno aquí este Jenny va a saber más ¿verdad? pero yo lo que creo es que no las primeras personas que nos definen son nuestros papás y nuestro entorno entonces por eso la importancia de no decirle a tu hijo ay qué burro ay qué cochino ay qué esto o sea tú estás poniéndole las etiquetas y él va a creer las etiquetas que tiene entonces sí hay que tener mucho cuidado cómo les hablamos porque como les hablamos a nuestros hijos dice Jenny es como nos vamos a hablar a nosotros mismos es la voz que tendrán después por eso tengo que sanar demasiadas cosas vámonos márquenle a su mamá Jenny algo más que quieras agregar Jenny nada Marce pues un gusto que hayas aceptado y que te vuelvas ya este si llegaron hasta el final muchas gracias una visitante muy asidua porque yo creo que tenemos muchos temas que ya hemos tocado en algún momento a lo mejor pues desde esta parte vivencial y a lo mejor también desde la parte psicológica pero pues que tú le sumes la parte legal está como wow o sea este hablamos de relaciones interpersonales pero bueno ya tú hablas de de la cuestión familiar en las leyes ¿no? o hablamos también este pues no sé tal vez en algún momento de maltrato infantil uff ya nos podrás decir un chorro de cosas ¿no? este también ahí se da el delito de violencia familiar o sea la ley ya no ya no permite aquellos correctivos que nos daban digo a mí me dieron con el cinto exacto o sea y yo lo tenía que traer aparte yo lo tenía que traer jole sí o sea a mí mi papá que yo amo y a mi papá en paz descanse este todo forma parte de quien soy ahora y lo agradezco pero pero si decía síguele y te voy a traer el cinto mágico decían en mi casa y a segunda que mi papá agarraba el cinto y le hacía así y le hacía así pero yo era más rebelde y a segunda que si me daban unos cintas y no me duele le decía yo ay pero pero ese sería un súper tema también y tenemos muchos temas y así y así un churro más o sea un churro más que podríamos llevarlo también a la cuestión legal ya le sumamos mucho aquí para dejarla entonces te vamos a pedir que nos digas cuando puedes volver y pues muchas gracias muchas gracias por la invitación y pues nada más decirles a sus escuchas a sus seguidoras que si estás viviendo en un círculo de la violencia que tomes la decisión que te dé paz que la vida se pasa muy rápido que lo que estás viviendo no es eterno que no sé cómo pero la vida siempre te ofrece una solución si quieres salir de eso o sea y hay medidas de protección de que él no se te acerque lo que lo saquen del domicilio conyugal y mientras te dan estas medidas de protección pues puedes ir a hacer este emprender o sea digo él tiene la obligación de pagar los alimentos pero el dinero no va a alcanzar ¿verdad? entonces yo he visto muchas mujeres que empiezan a vender repostería que empiezan a hacer muchas cosas yo doy asesorías por Zoom para poder salir del círculo oye y antes de antes de que terminemos el programa voy a presumirles a Dr. Mah que son todo tipo de productos que los vamos a poner aquí que hace Marcela bueno que Marcela tengo yo así ya tenemos patrocinador sí claro me lo trajo a regalar o sea no más uno oye es que fíjate que yo no manejo yo no manejo el inventario traía uno en la bolsa porque bueno métanse a Instagram o en TikTok o en Facebook me trajo el del closet me trajo el del closet lo que pasa es que a veces cuando vamos de viaje tenemos tres líneas una donde están artistas que nos hacen el favor de consumir nuestros productos y nos etiquetan no entramos ahí nosotras no sí nos etiquetan y luego tenemos otra línea de recomendaciones y la tercera línea es donde fotos entonces acabo vengo llegando y lo traía porque o sea le tomas fotos bueno métanse a ver el perfil se llama DR.MAHácido están muy padres tenemos cinco productos este es una mascarilla envíos en Estados Unidos en Estados Unidos México y Colombia fíjate dale ya tenemos para el este olvídense del botox aplíquenselo la manchita a ver si llegan dos acá a Monterrey hace mucho sol para acá hace mucho sol para acá muy bien muchísimas gracias muchísimas gracias Marce tienes unas amigas en nosotras igualmente muchas gracias nosotras si nos juntamos en el recreo nos juntamos en el recreo y eres una chingona hombre bueno pues muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí este cuídense amense mucho los queremos adiós bye chau Gracias. Gracias.